Muy buenas a todos cracks, bienvenidos a un video más de Monster Legends y bueno, sin más, comenzamos Cómo conseguir legendarios totalmente gratis de tierra, edición colosal de tierra, bueno no sé ni lo que acabo de decir Bueno, cómo vamos a conseguir a legendarios esta ocasión, bueno nuevamente les voy a poner en pantalla los cruces que se han descubierto hasta el momento de los legendarios de tierra Ya que hoy 30 de abril del 2020 tenemos edición colosal de tierra, podemos conseguir muchísimos muchísimos legendarios De hecho, como pueden ver, tengo aquí a 4 Uglucs, suficientes para llevarlo al 110 Aquí intenté hacer una combinación más, pero bueno, me falló ahí, como pueden ver, la última hace 4 minutos, 12 segundos El último cruce Ugluc ahí, súper bien, súper bien, súper guapo Bueno, en pantalla pues ya les apareció los cruces que hasta el momento se han encontrado De hecho, no he encontrado el cruce de Montezuma Ese es el problema, que no he encontrado el cruce de Montezuma y no lo puedo poner aquí en pantalla Y bueno, ya no es necesario que ponga yo en pantalla el cruce de Ugluc Porque pues tenemos ya prácticamente el cruce ahí Necesitamos nada más a Montezuma y al Nemesis de tierra con ataques de oscuridad Vamos a ponernos aquí rápido Necesitamos a Montezuma como primera combinación Y como segunda combinación necesitamos a Wartak El monster con ataques de oscuridad Súper, súper bien Entonces ahí está bien Esperen la review de Ugluc al 110 Porque estos, prácticamente estos 4 me sirven para llevarlo al 110 Porque para el rango 1 te piden 120 células Para el rango 2 te piden 150 Un total de 270 Hasta me sobran 30 todavía De hecho me gustaría sacar otra combinación Me gustaría, me gustaría De verdad me gustaría Sacar otro Ugluc para que así se me facilite llevarlo al 115 Y bueno, elementales de tierra tengo muy pocas Nada más tengo 120 Tendría yo que empezar a cruzar legendarios Bueno, hacer cruces que me den legendarios de tierra Y así extraer sus células y pues subirlo de rango Bien, bueno, para no ser tan corto este video Vamos a hacer unos combates de PvP Ya que estamos por aquí Bien, tenemos a Talaza, Nadiel e Isu Le voy a dar un pequeño cambio a este equipo Voy a poner a Chiron Ya no hemos visto a Chiron Y voy a poner a un atacante Que recuerde que tengo con buenas runas La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, no sé ni a quién llevar Ah, voy a llevar a Samel Porque a Samel ya no lo he usado Desde hace muchísimo tiempo A Samel de Fibra Scarlet Ya no lo he ocupado hace bastante, bastante, bastante tiempo Y bueno, vamos a ocuparlo una vez más Amuleto de alces por ahí Callado de Atlantis Y aquí voy a poner la máscara de Yasastur Bien, vamos allá Y vamos a darle que tenga más trofeos Y en todo caso está el número uno Bien Buenos combates de PvP Por aquí Regresando los Nemesis Una vez más Después de hace muchísimo, muchísimo tiempo Y bueno La verdad es que pues los monsters no están Así que te digas Bueno, qué tocho se ven estos rivales Pero pues al menos Vamos a tratar de hacer un buen combate Obviamente vamos a ir buscando Vamos a ir encontrando rivales pues más fuertes Conforme vayamos Subiendo copas Ahorita me parece que estoy en el puesto Creo que está en el puesto 100.000 No sé ni qué hago en el puesto 100.000 ahorita Vean, 83.000 En el puesto 83.000 Yo recordaba que hace un rato estaba en el puesto 100.000 Y digo, bueno, qué carajo estaba aquí en el puesto 100.000 Pero bueno, cosas o cuestiones que suceden De hecho Voy a darle un cambio Porque no me gusta cómo se ve visualmente De hecho soy una de las personas O no sé si sea el único Que le gusta que todo se vea bien visualmente Que todo vaya bien Que todo se vea bien Que todo luzca bien Vamos a darle al número Pues al número 3 Porque tiene a Míticos al 110 Entonces No está A ver Si este no le pone run Reliquias Perdón Si este no le pone runas Y este tampoco Pues qué hacemos Si este nada más tiene una runa de nivel 7 Pues qué hacemos Coño Bien Vamos a atacar Es lo único que podemos hacer Bien A ver Vamos a poner apuesta Uy Uy, uy, uy Uy Se puso un poco rubo esto Soldado Samuel Bien Adiós Tiny Queda vivo Mox Pero está mega noqueado Entonces no hay problema Vamos a poner Implosión de Rubí Ah Ya se me olvidó Cómo se llama este monster Que está aquí El de magia De verdad Ya ni siquiera me acuerdo De su nombre No, no, no Intiendo acordarme Pero no, no me acuerdo No, no me acuerdo Bien Pues casi el primer combate ganado Nada Pero nada mal Súper, súper bien Moratoría de muerte No No nos han quitado vida Vamos a poner Explosión de Rubí Para dejar combustión Bueno Se me olvidaba Que Tiene como rasgo Inmunidad a las torturas Entonces pues no le dejamos Pues prácticamente Efectos de estado negativos En torturas Y todo bien Todo súper, súper, súper bien Vale Vamos allá Avanzamos al puesto 73 mil Wow Perfecto De verdad Es mi nuevo logro de año No, qué bárbaro Qué año estamos teniendo De verdad Qué año estamos teniendo Vamos a darle al número 2 La verdad me llamó mucho La atención que tiene ahí Pues prácticamente Unas bestias Al ciento Bueno Al ciento veintinueve Al ciento veinte Y al ciento diez Bueno De verdad No sé qué hacen con reliquias así Pero bueno Yo vengo a jugar Uy, 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 uy Problemas Porque no detuve Al gatito Y me va a meter Un golpazo Bestial Bueno No fue No fue la gran cosa Pero Pero pues Al menos No nos acabó Por deshollar Bien Todo bien Ponemos ahora Apuesta Ponemos apuesta Y Bueno Casi Controlamos A todo el mundo Casi Y Tu rasgo De que es Todos los efectos Adopositivos Tienen Un buen depósito Menos de precisión Es inmunidad En la quemadora Sin la combustión Vamos a poseerlo Bueno Se me olvidó Se me olvidaba La megaprovocación Bueno Pero al menos No estamos perdiendo Si tuvieran una runa De fuerza Pues Obviamente Ya me hubieran metido Unas galletas Terribles A veces Ya trato De no decir Malas palabrotas Y entonces Cambio las cosas De contexto Por aquí Bien Nada mal Nada mal Vale A ver Todo bien Todo bien De momento Explosión De rubí Megaposesión Necesaria Porque ahora Se vienen a atacar Recargamos Bueno Moratoria de muerte Perfecto 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 Bien Control azaroso Vale Megaposesión Bien Perfecto Pero si no atacas ¿De qué me sirve Que tengas Megaposesión? Bueno 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 Esto es Esto es tremendo Esto es bárbaro Bien Perfecto La insolación Le va a bajar vida Y lo va a dejar Un poco cegado Vale Nada mal Explosión De rubí Perfecto Perfecto Bien Todo guapo Todo guapo Por ahí Y bueno No está nada mal Siendo que está Haciendo un buen Combate Un poco lento Pero bueno Si tuvieran runas De fuerza Pues obviamente Otra cosa sería Pero como no las tienen Pues aprovechamos Aprovechamos el bug Y nos las pasamos Súper bien aquí Vaya 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 Bien Desastroso Desastroso Bueno Pues vamos por el último combate Y con esto Despedimos el video De hoy Bien Vamos a darle Al número Uno Que es el que tiene Más copas Y bien Bueno Bueno Pues aprovechemos Esos combates ¿No? Bien Explosión de rubí Rápidamente Soldado Samael Perfecto Ponemos A su desgarrador Y esto es GG Well Play Pues bueno Cracks Espero que este video Les haya gustado Si es así Denle like Compártanlo con sus amigos Se los agradezco muchísimo Y bueno Sin más Cuídense mucho Un fuerte abrazo Y nos vemos A la próxima Sin más Goodbye Bueno también Coméntenme Que Monsters Les ha tocado En el delicioso En el colosal De Abril Sin más Goodbye Chau Chau Chau